hola amigos del canal bueno vamos a continuar con el curso básico de google slides en esta ocasión vamos a ver el tema de cómo insertar líneas y curvas bueno como siempre os digo si os gusta el contenido pues os animo a que os suscribáis al canal me dejéis un like y cualquier tipo de comentario que tengáis me lo dejáis en la caja de comentarios que yo lo responderé bueno tengo aquí abierto ya mi documento y como os decía vamos a ver el tema de insertar líneas y curvas para ello voy a hacerme aquí un pequeño diagrama voy a insertar unas formas muy básicas un rectángulo lo voy a copiar varias veces bien vamos a a centrarlo más o menos ahí hay más o menos y esto lo vamos a dejar por aquí bueno con insertar líneas y curvas debemos venir a este icono de aquí que dice seleccionar línea vale y aquí a pinchar nos salen las diferentes líneas que podemos utilizar bueno lo importante que tengo que deciros es que si yo agrego una línea por ejemplo aquí que quiero unir este rectángulo de aquí con este si la si la genero fuera del rectángulo vale aunque la asocié yo a este rectángulo vamos a a ponerla si va a que lo veis mejor vale aunque yo la seleccione aquí y la ponga cerca de este rectángulo vale cuando yo mueva este rectángulo la línea es independiente vale no no está asociada a ningún rectángulo para ello lo que debo de hacer voy a suprimir es a la hora de crear la línea me voy a situar al rectángulo inicial y como veis aquí se me ponen los cuatro lados un puntito morado vale si yo pincho aquí ahora ya si puedo arrastrar y si me vengo a este rectángulo cuando me aproximo veis que me salen otros cuatro puntitos morados bueno pues si ahora suelto aquí esta línea así que está ya conectada con estos dos rectángulos de manera que si yo un nuevo este rectángulo la línea se va a mover con él va a venir poner lo mismo va a ocurrir con el principal recordar si yo la línea la hago fuera pues aunque la punte no la voy a asociar con ningún rectángulo para ello debería de el punto inicial y aquí entonces si la asocio aquí y el punto final y la asocio aquí vale esto lo más importante que tenéis que tenerlo de las líneas tal manera que si yo muevo las líneas siguen el patrón que le hemos dicho voy a colocarlo aquí otra vez vale bueno pues diferentes tipos de líneas tenemos líneas tenemos flechas tenemos conectores angulares curvados curvas poli línea o incluso dibujar una mano atada simplemente sería cambiar por ejemplo hacer la flecha conectaría esta con esta y como veis aquí ya me aparece en el extremo final una flecha donde yo además puedo cambiar el inicio de la flecha y el fin de la flecha de la de la línea perdón aquí podría elegir este y en el final podría elegir por ejemplo pues una línea una flecha hueca y como veis aquí ya me lo ha cambiado bueno otro tipo de conector que tenemos es conector angular voy a eliminar líneas de aquí para qué de ejemplos ejemplos conector angular vale me conecta angular mente los diferentes los diferentes cuadros como veis y yo puedo modificar también de aquí la anchura para hacerlo un poquito más más visible bueno otra de las maneras que podemos es el conector curvado que es lo mismo pero nos da un poquito de forma como veis como veis algo más suavizada la cual yo también puedo modificar desde este manejador de aquí desde este manejador de aquí la puedo modificar es un conector curvado un poquito más estilizado que que el angular bueno podemos utilizar curvas la cual yo y pincho y suelto pues podemos hacer diferentes tipos de líneas podemos hacer también líneas polilíneas que podemos hacer aquí un un polígono que es lo mismo que el otro pero con con ángulos más rectilíneos incluso podemos crearlas a mano alzada podemos dibujar líneas a mano alzada voy a suprimir aquí todas las líneas para que lo veáis mejor voy a quedar con con un par bien las propiedades de las líneas son ahí más que la de cualquier tipo de objeto que metamos en el google slice es decir yo puedo venir aquí y puedo cambiar evidentemente el color de la línea como veis ya es un verdecito puedo cambiar el grosor de la línea puedo cambiar si quiero que sea línea continua o línea discontinua con puntos etcétera vale puedo modificar el principio de la línea y el final de la línea en este caso como es tan grande pues queda un poco mal pero así como veis está modificado y a cada línea puedo darle un formato diferente vale vale en función de lo que a mí me me interese puedo darle un formato diferente no obstante aquí en opciones de formato pues como siempre podemos cambiar el tamaño y la rotación de la línea la posición podemos darle una sombra paralela que no sé si la llegáis a apreciar a ver si le doy un poquito más de distancia vale como veis me da una especie de sombreado incluso puedo añadirle un reflejo a la línea con menos transparencia o mayor o menor tamaño bueno lo principal aparte de las propiedades que las podemos cambiar es que sepáis eso que para insertar líneas que conecten diferentes objetos pues debemos de situarnos dentro del objeto y arrastrar desde el punto de morado hasta el punto de morado que queramos que vaya la línea bueno pues esto básicamente sería la clase de insertar líneas y curvas muy sencilla pero que ya os digo que evidentemente si alguno estáis puestos en el en el tema de las presentaciones pues sabéis la importancia que tienen para conectar en los diagramas conectar las diferentes formas y cuadros de texto que tengamos bueno pues esto ha sido todo y nada como siempre os digo si os ha gustado el tutorial me gustaría que os suscribáis al canal me dejarais vuestro like vuestro apoyo y cualquier tipo de duda que tengáis en la caja de comentarios me lo escribís que yo os lo responderé bueno nos vemos la semana que viene con otra clase